Ya sea con el de la manga, en su momento con lo que eran los golpes de calor, cuando mostró cómo trabajar un cáncer de ojo. Bueno, cada uno de los informes son muy bien tomados, muy bien recibidos por los productores porque son cuestiones que tienen que vivir diariamente, como lo es hacer un tacto, como lo es hacer en este caso de lo que nos estará hablando hoy, la inseminación artificial a tiempo fijo. No lo demoro más, ponemos, señor director, en el aire el informe de este nuevo miércoles, de este miércoles 24 de nuestro compañero de tareas, el médico veterinario Jorge Spinelli. Bueno, buenos días a la gente de Entre Surcos y Corrales, toda la gente que nos sigue miércoles a miércoles con estos informes. Hoy tenemos un tema que hasta ahora no habíamos charlado, que es el de las IATF, la inseminación artificial a tiempo fijo. Es una práctica que en los últimos años ha tenido un crecimiento importante y sobre todo en los últimos dos años con el cambio de expectativas con respecto a la ganadería. Así que, bueno, queremos hacerles un pantallazo medio breve de lo que es el trabajo, que vean cómo se coloca el dispositivo intravaginal y después hablamos de los resultados. Los requisitos para este trabajo, lo que nosotros decimos, bueno, es... Se puede optar por hacer todo el rodeo o se puede optar por hacer una selección de las mejores hembras para inseminarlas y aprovecharse de las ventajas genéticas de la inseminación, haciendo un servicio con un toro destacado. En general, nosotros preferimos el trabajo sobre una porción del rodeo porque, hay que decirlo, el costo de la inseminación nunca es menor que el del servicio natural. Por más que se hagan comparaciones donde se toma en cuenta la cantidad de terneros cabeza que uno logra con la inseminación, siempre el costo es un poco mayor, contando el semen, contando las drogas y contando los honorarios del profesional. Entonces, primera condición, ¿qué hacemos? Preparamos un rodeo pequeño para hacer un trabajo de inseminación. ¿Qué condiciones tiene que tener? Si son hembras con cría al pie, tiene que tener como mínimo 50 a 60 días esa cría. Si es menor a esa edad, la vaca está en un periodo de anestro que es muy difícil moverla cuando hacemos el tratamiento. Entonces, 50 o 60 días para arriba el ternero y en las vaquillonas eso no es ningún inconveniente. En cuanto al estado físico del animal, es preferible que la vaca esté o bien de estado, tomando el estado de 1 a 5 alrededor de 3. y si no es posible que esté muy bien, que esté ganando peso. Nos tocó a nosotros hacer un rodeo que estaba en muy malas condiciones, se insistió en hacerlo igual, bueno, lo hacemos, y a partir del día del primer trabajo que les vamos a mostrar ahora, se pasaron un potrero con excelente disponibilidad. Bueno, en ese caso superamos el 50% de preñez, a pesar de que las vacas estaban en mal estado. O sea, estado corporal bueno o creciendo en el estado. ¿Qué otras condiciones? Bueno, instalaciones adecuadas. Por ahí tenemos que contar con un cepo en buenas condiciones, con una manga que permita el movimiento ágil de los animales, un lugar para el trabajo del operador, que en este caso, acá si lo ves Juan, no es demasiado, entre la tranca y la vaca no es un lugar demasiado bueno, es preferible que haya como mínimo un metro para que el operador trabaje acertadamente. ¿Y cómo es el mecanismo del trabajo? El mecanismo del trabajo es este. El primer día, o sea hoy, este es un lote que estamos trabajando por primera vez, se revisa, ya hemos hecho la revisación rectal de la vaca, para asegurarnos que tenga buen desarrollo de los genitales, y se le aplica un dispositivo intravaginal cargado con una hormona que es progesterona, que simula, esto lo digo para que se entienda, una gestación dentro de ese animal. Esa droga junto con el dispositivo, eso bueno, se retira a los 7 u 8 días el dispositivo, y a partir de ahí se desencadena un evento en casi todas las hembras, que es la ovulación sincronizada. Lo que hacemos nosotros ya, ahora les voy a mostrar, acá tenemos puesto el dispositivo, bueno y ahora vamos a ver la colocación del dispositivo, el dispositivo, como les decía, va por vía intravaginal, se hace este trabajo, y ahí queda. Este hilo dentro de 7 u 8 días, como les decía, nos permite tirar, y tirar de él y retirarlo. Gracias, Alberto. Y después, le damos una de las dos, una de las drogas que se utilizan en el protocolo este, y el animal queda listo. Bueno, listo, ahora sí la vamos a dar. Entonces, así es el primer día de trabajo con la inseminación a tiempo fijo. Ya en un informe posterior les mostraremos el retiro, y les mostraremos una parte de lo que es la inseminación propiamente dicha. Hasta la próxima. Y luego compartir el informe de Jorge Spinelli, el agradecimiento por cada miércoles, traernos sus conceptos, acercarnos todo lo que tiene que ver con la sanidad animal, el trabajo a campo. Vamos cerrando este veloque, recordándoles que hoy, en la Sociedad Rural de Tandil, las ventas, en el marco de la exposición Jereford de Otoño, a cargo de la firma Ledesma y Arana, así que hoy, en la Rural, ayer fueron las juras, hoy, las ventas a cargo de la Edesma y Arana en la Rural, no se olvide, actividad en Tandil, actividad en lo que tiene que ver con los reproductores Jereford. La última pausa entre surcos y corrales, a la vuelta a la recta final, los últimos números para ir despidiendo este miércoles 24 de mayo. Solidez, trayectoria y excelencia. Hablamos de nuestra genética a través de nuestros representantes. Madelán cuenta con más de 65 representantes exclusivos en todo el país, convirtiéndola en la red más importante de Argentina, lista para asesorarlo cuando y donde lo necesite, porque 20 años de liderazgo no solo se refleja en la calidad del rodeo. Genética Madelán, haciéndolo mejor para su hacienda. Cartelera de remates generales, para hoy, miércoles 24 de mayo en Bahía Blanca, remate por internet de Gardo Víctor y 1900 vacunos. Fue diferido el que estaba programado de Alce Gunzue y compañía en Benito Juárez para el 30 del 5. En Brancen, hacienda a la balanza con Jauregui y Lorda. En general, Alviar, Sibero y compañía, Invernada y cría, mil machos, 800 hembras, 300 vacas preñadas, 100 vacas con cría, 12 toros y mangus. En Guanguelen, Gordo Invernada y cría con Martín y Alonso. En Lincoln, Gordo Invernada y cría por pantalla y físico, Martín Gelalor, 1500 vacunos. Actividad en lo que tiene que ver con la cartelera de cabañas y exposiciones, hoy, miércoles 24 de mayo, en Tandil, en el marco de la exposición Otoño de Jereford, ventas desde las 14 a cargo de Ledesma y Arana, lo que serán Hacienda Jereford, hoy, en Tandil, en el marco de la exposición Otoño, Ledesma y Arana, a partir de las 14, las ventas.